La voz, la voz, el revojo, la vida, la vida, la vida, un aplauso. La fuerza más linda, ahí se viene. ¡Vamos! Dejen mi tierra cantora, por todos los seres humanos, voy a andar con los caminos, pero a ver, no está en Santiago. Dejen mi tierra cantora, por todos los seres de la vida, callada, suba, que pasa, y la ballena de vida. Dejen mi tierra cantora, llena de vida, dejen mi tierra cantora, que pasa, y la ballena de vida. Dejen mi tierra cantora, y la ballena de vida. Dejen mi tierra cantora, y la ballena de vida. Dejen mi tierra cantora, y la ballena de vida. Dejen mi tierra cantora, cuando morir de frío, cuando yo me quedé a vuelta, no sé ni como ni cantos, que la alma me descomparte, lo muchas gracias de un hermano. ¡Bravo!